Mateo Camino me pregunta que cuál es la diferencia entre ego y narcisismo. En principio son dos cosas muy diferentes. El ego sería, dentro de la teoría del psicoanálisis, una de las tres estructuras que tiene la personalidad. Serían el ego, el yo y el superyo. Antes de Freud ya otras personas habían hablado del ego, ya desde los griegos, el filósofo alemán Kant, Jean-Paul Sartre. Pero la persona que ha dado mayor popularidad al concepto del ego ha sido Sigmund Freud. El ego sería la parte central de la conciencia encargada de dotar de contenido a la personalidad. Por eso muchas veces se dice que cuando una persona trata de ser superior, cuando una persona quiere ser el centro de todas las cosas, se dice que tiene mucho ego o que es egoísta o que es egocéntrica. En ese sentido las palabras egoísta y egocéntrico sí tienen mayor sentido porque es cuando el ego quiere estar en el centro de todo o cuando el ego quiere ser lo más importante de todo. Pero es bastante diferente del narcisismo en el sentido de que el narcisismo se proyecta hacia los demás. Seguramente el narcisista tiene un ego muy fuerte, pero además, aparte de ese ego, lo que ocurre es que trata de manifestar, de satisfacer esa necesidad de importancia, humillando a los demás, tratando siempre de ponerse por encima de los demás, robando sus ideas, causando daño. Y esa es la diferencia fundamental entre el narcisismo y el ego, aunque son dos cosas que realmente no se podrían comparar. Podríamos comparar, por ejemplo, a un egoísta con un narcisista, que son diferentes. El egoísta trata de ser el centro del universo, trata de ser el centro de todo su mundo, pero no trata de hacer daño a los demás, no trata de imponerlo de una forma directa e intencionada, sino que a veces el daño que causa es como consecuencia de querer ser el centro de las cosas. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve, puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal, también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Gracias por ver el video.